Hola chicos, aquí les traigo un nuevo video, han visto en el título de que va a ser, estamos a 1 de junio, ahora es lunes y bueno nos faltan 5 días para que ya les voy a la serie de misiones secundarias espero que se miente este video, la serie y la voy a subir a las 10 de la mañana, en la descripción te lo voy a poner todo todo que ya vieron con el anterior video y nomás quiero que estén atentos a eso porque en 5 días ya las voy a tener estamos a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado el sábado ya la voy a empezar a subir a las 10 de la mañana y no sé que días voy a subirlos, pero estén atentos todos los días y los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no las voy a subir porque tengo clases, tengo que ir a la escuela pero si un día descanso y no tengo que ir, la subiré, no es 10 para estar atentos en youtube y si no las pueden ver las misiones secundarias, veanlas otro día y yo siempre sigo atento en todos los videos, aunque pase un año, yo sigo mirando los comentarios así que espero que les dejo, bueno, estamos ya el 6, el 6 de junio, sábado ya van a tener la serie de misiones secundarias no les voy a subir quien es el caballero de Arkham porque pues nadie, todos quieren descubrir por ustedes mismos y pues sería algo, algo así que no que sería porque la historia yo me la pasé por mí mismo pero luego me las he volvido a pasar, esas y las misiones secundarias no las completé nada, ninguna hice, casi ninguna pero si alguien no las ha hecho, pues mírenlas de mí si no quieren, porque yo no quiero subir la historia de Batman pero no mal las misiones secundarias porque unas son muy complicadas ya he visto videos en internet y si he hecho unas cuando me pasé el juego pero no todas, como les digo, he hecho unas, dos y bueno, espero que les haya gustado este video denle like y no se pierdan los demás videos hasta la próxima, adiós ¡Gracias!